¿Qué pasó en Madre Mía en el año 2006? Se lo pregunté con insistencia a Ollanta Humala. Él siempre dijo que ahí no pasó nada. Nunca nos ha podido contar qué era lo que pasó ahí, ni siquiera en estos días. Pero lo cierto es que el caso lo ha perseguido durante varios años. El caso se terminó archivando, como se recordó ayer en el debate. Pero se alega que algunos testigos fueron sobornados para cambiar su testimonio. Carlos Hidalgo les va a explicar paso a paso cuál es la responsabilidad real que tiene Ollanta Humala en esta historia. Veamos. Mi contrincante, el comandante Humala, está acusado de sobornar testigos. De todos los ataques que se produjeron ayer en el debate, uno de los que más llamó la atención fue la constante alusión que hizo Keiko Fujimori a un supuesto proceso judicial en contra de Ollanta Humala. La candidata fujimorista se refería nada menos que a la supuesta compra de testigos del caso Madre Mía, que hoy se ventila en la segunda sala penal liquidadora de la Corte Superior de Lima. Yo no tengo ningún proceso ni investigación judicial. Mi contrincante, el comandante Humala, está acusado de sobornar testigos en procesos por violación de los derechos humanos. Yo no tengo ninguna acusación de violación de derechos humanos. Siempre he colaborado con la justicia y esa misma justicia que me absolvió a mí, condenó a su padre, congresista Fujimori, por violador de derechos humanos y por corrupto. Usted está acusado y procesado e investigado por sobornar a testigos en procesos que tienen que ver contra los derechos humanos. En honor a la verdad y por información de todo aquel que lo quiera saber, Ollanta Humala no está comprendido en el proceso judicial que revise esta sala de la Corte Superior de Lima. La justicia solo procesa en este caso a tres personas acusadas, o bien de haber dado dinero o bien de haberlo recibido con el único objetivo de que se modificaran los testimonios iniciales que acusaban al hoy candidato de supuestas violaciones a los derechos humanos. Violaciones supuestamente perpetradas durante su paso por la base militar de Madre Mía de Tingo María en 1992. Como se recuerda, el cambio de versiones acusatorias en contra de Humala efectivamente se produjo y ante la falta de pruebas, el proceso judicial que se le seguía por el caso Madre Mía fue archivado en mayo del 2009. Hemos sido absueltos por un juez del prestigio de César San Martín. Esto ya terminó, para nosotros pertenece al pasado, ni siquiera he sido llamado como testigo. Si bien Humala fue declarado inocente en el proceso de Madre Mía y no ha sido comprendido en el caso del supuesto soborno ni como testigo, los claroscuros en torno a la relación que tiene con toda esta trama nunca han sido debidamente despejados. Como decimos, en el caso del soborno están procesados tres personajes. El suboficial del ejército Amílcar Gómez Amasifuén y Rubén Gómez Reategui como los supuestos instigadores del soborno. El tercero como receptor del dinero es Jorge Ávila, testigo que inicialmente acusó a Humala de haber dado la orden para ejecutar a su hermana y a su cuñado y que luego se retractó. Como el propio Humala lo ha afirmado, Amílcar Gómez Amasifuén es hombre de su confianza desde los tiempos de Madre Mía e incluso participó activamente en el levantamiento de Locumba del año 2000. En agosto del 2006, mucho antes de que el caso Madre Mía fuera archivado, Cuarto Poder puso en evidencia los esfuerzos de Gómez Reate y Amílcar Amasifuén para que los familiares de los desaparecidos modificaran su versión. Acá te está hablando de una cantidad de platos. ¿Cuánto ellos van a ofrecer? Es la mayoría de 20.000 de pesos, el toque. ¿Quién te manda? ¿A ti el propio señor Humala? No, yo estoy con mi primo. ¿Tu primo? Desde entonces, mucha agua ha corrido bajo el puente. La denuncia periodística del 2006 ameritó una investigación fiscal que devino en un proceso judicial iniciado en agosto del 2007, paralelo al caso Madre Mía. El juez Jorge Barreto llevó el caso que luego fue archivado para posteriormente ser nuevamente abierto por la Corte Suprema a comienzos de este año. Es en este contexto donde muchas sorpresas han empezado a producir en medio de la coyuntura electoral. Rubén Gómez Reate y el hombre del video de cuarto poder y uno de los supuestos instigadores del soborno sostuvo el 22 de marzo pasado ante esta sala que en efecto en el 2006 Avila se retractó de sus dichos iniciales contra Humala debido a que Amílcar Gómez le pagó 4.000 dólares. El hombre de confianza a Humala unos días después trató de defenderse de esta acusación. La semana pasada, segundo Gómez Reate y hermano de Rubén sostuvo lo mismo ante esta sala judicial. Si bien su testimonio debería ser tomado con pinzas debido a los antecedentes penales que ostenta y a sus acusaciones un tanto estrambóticas este señor sostuvo que su hermana Irma la sazón esposa de Jorge Avila le refirió que ésta había recibido en efecto los 4.000 dólares para desdecirse sus acusaciones contra el comandante. Para rematar el asunto, el viernes pasado el diario Perú 21 hizo público un video que demostraría que al menos las relaciones entre todos los implicados en esta historia se mantienen cercanas a pesar de su situación judicial. En el video grabado supuestamente en estas dos últimas semanas aunque sin tener la fecha exacta se puede apreciar como Amílcar Gómez Amasifuén conversa con Jorge Avila a las afueras de los juzgados anticorrupción de la avenida Arenales donde se desarrolla el proceso judicial por la compra de testigos. Luego de hablar con él, Avila se retira hacia los juzgados y Gómez Amasifuén se dirige al Banco de la Nación de la avenida Javier Prado en compañía de un muchacho que podría ser familiar de Avila. A este joven Gómez Amasifuén le entrega un fajo de billetes de monto indeterminado y en otra escena podemos apreciar al muchacho caminando por el Sanjón en compañía de Avila supuestamente después de haber recibido el dinero. Para algunos la prueba evidente del soborno para otros tan solo la evidencia de una relación que debería ser aclarada a la brevedad para los intereses de un candidato que hasta el momento no ha sido tocado judicialmente por este proceso. Efectivamente como lo aclara Carlos Hidalgo Ollantumala no está procesado por la compra de testigos ni siquiera está citado como testigo el asunto es entre el señor Jorge Avila y la familia Gómez porque son varios hay Gómez Amasifuén Gómez Ratti Gómez Ratti Irma Gómez Rubén Gómez Segundo Gómez todos se pedían Gómez ese es el enredo pero efectivamente yo regreso a la pregunta inicial ¿qué pasó? madre mía ¿por qué nunca hemos podido saber realmente qué pasó ahí? En el año 2006 se hicieron investigaciones por muchos periodistas honorables que fueron al lugar de los hechos hablaron con la gente recogieron informes y testimonios todo eso quedó en nada ¿toda esa gente mintió en el año 2006? ¿por qué nunca más quisieron hablar del asunto? vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con Omar Chejade candidato a la vicepresidencia por el partido Gana Perú volvemos